Ningún problema. Amigos míos, lo hemos dicho, diversas oportunidades. Cuando existen cataclismos climáticos, cuando la Tierra entra en erupción, ahí es precisamente donde flotillas, donde se ponen zonas calientes para el avistamiento de ovni. Fíjense que el volcán Puyegüe, cuando llegó o cuando alcanzó su momento de erupción máxima, comenzaron a aparecer casi como si estuvieron atentos al lujo. Atención, estos son los registros de personas, varias de ellas. Ahí tenemos. Atención, una de un grupo de fotografías, todos completamente fascinados por estas tormentas celéctricas que se provocan al combinar los contenidos del centro de la Tierra con la atmósfera. Los ovnis, para variar, no se hicieron esperar. Dicen personas que pronto van a liberar. Hay varios lugares en Internet dedicados específicamente al tema de avistamientos de platillos voladores o objetos voladores, u objetos voladores no identificados, que dicen que hay videos ya recopilados en cantidades industriales. Muchas más fotografías y que claramente, todavía bajo la teoría de que son observadores o también están teniendo problemas en su propia casa, ya que viven ahí cerca, algunos dicen que los volcanes son las puertas de entrada de los extraterrestres, porque ellos tienen la tecnología para no provocarse daño al entrar a través de la lava con sus naves, pero que claramente es el mejor tipo de acceso porque nosotros no podemos seguirlo. ¿Estás cuenta? O sea, es como un sistema de seguridad natural. Vamos ahora a Florida, Orlando. Esto fue visto en un aeropuerto. Estaba el hombre y venía el avión donde su mamá se estaba yendo a otra ciudad. Comienza a grabarlo para tener un recuerdo. Y de repente, mira, en esa nube se va a meter un ovni que justo cuando iba pasando, ahí se metió. Espérate, que lo vamos a mostrar de nuevo. Están por confirmar esto, no hay corte, pero claramente sale volando y desplaza parte de la nube. Sí, ¿te das cuenta? ¿Sabís qué? ¿Qué? Oh, no, esto está muy bien hecho. Es que sabís que yo cuando... Yo pensé que era mentira, pero a ver, espérate, espérate, espérate. ¿No es un helicóptero o no? No, no. ¿Qué de qué te pasa, Salfa? Lo que pasa es que cuando uno inserta un objeto en algo que tiene un fondo de otro color, se crea como una especie de malla, a menos que trata de simular lo que hiciera por el pixel creando un borde, pero en este caso, como se está moviendo y no conserva eso, parece que está... Es mula. No, de verdad. A mí, ¿sabís lo que me llama la atención? Es una espera, ¿cachai qué pasó? Chum, volando y arrasó, sacó un pedacito de nube. Me llama la atención que en el fondo las nubes... Lo mal completo no, mira, por favor, atención, en la nube de la derecha arriba en el medio, mira, ¿cachai? O sea, pasó volando y arrastró parte de la vaporosidad de la nube. ¿Pero eso no te parece un poco caricaturesco? Como que arrastre la nube, un pedazo de nube cuando las nubes... Claro, ahora sería lo lógico... No tienen como una consistencia... Y de hecho, alcanza a aparecer un poco antes, mira, mira, ahí lo vemos como si está desplazando. ¿Se puede ir cuadro por cuadro atrás? ¿Cachai que está al fondo? Sí. Está al lado derecho de su pantalla, al lado de la nube que está en la mitad y después aparece en dos cuadros a la vez, que puede ser un defecto en la cámara. Suele ocurrir a veces que uno hace un movimiento brujo con la mano. A ver si pasa. A ver, vamos a sacar... ¿Podemos hacer un ejercicio, señor director? Sacar todos los elementos que hay en la pantalla y verlos claramente. Muchas gracias. Por favor, que corra la velocidad normal primero y después hacemos el ejercicio que estábamos recientemente. ¿Va? Ahí aparece. Como dice la Claudia, claramente parece un cliché, parece caricaturesco, como tú dices. Ahora... Esto es lo curioso. Cuando, por ejemplo, hay árboles ahí, yo podría insertar mucho más vía computación, pero eso es lo que pasa. La tecnología hoy en día se ha democratizado a tal punto que entre eso y la realidad misma, la vez que eso suceda, la vez que veamos a su olvido indirecto, no va a haber ninguna diferencia, Claudia. Entonces, es imposible saber si es que estamos ante un cliché del imaginario colectivo de qué pasaría si una nave extraterrestre atravesar una nube y con su propia velocidad arrastrar a parte de la misma. Eso quizá podría responderle una persona que se dedique a eso. Pero mira, el hecho, claro, pero... Meteoró, lo conoce, por alguien que sepa si puede pasar eso con las nubes. No, pero tiene toda la lógica. Hay que pase un objeto tan rápido. Debería pasar. Sí. Sí se ha visto. De hecho, hay personas que hacen eso, como que estiran las nubes así, como en aviones tipos pillanes, en otras partes, como en Islandia, hacen figuritas donde hay una nube así como que la van estirando. O sea, le hacen así como unos cachitos. Con la nube. Pero, pero ¿sabés qué? Puedes poner el fotograma donde está. Ahí está. Deje ese. Entonces, si es que eso intenta ser una imitación... Mira, ya, aquí te lo tengo. Eso es un error para un falsificador, para alguien que hubiera creado eso, ¿cierto? Sin embargo, la imagen de la izquierda no es la misma de la derecha. Tiene un brillo levemente superior el del lado izquierdo. O sea, son dos objetos diferentes. Vale decir, es el mismo objeto en dos situaciones diferentes. No es un dibujo plano y llano que fue desplazado vía computacional. A ver, a mí me parece que esto da para la duda. Así que está hecho, está muy bien hecho. Está hecho con dedicación y cariño. Pero, pero por lo bajo, interesante. Y obviamente, el hombre siguió filmando el avión. Que él no notó esto. Solamente después cuando el avión, el computador, notó así como que pasó un bicho alto. Y se da cuenta que es un objeto de color oscuro que pasa a llevar al avión. A ver. Déjame ver. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Mira, mira. Sí, ¿sabés qué? Cuando el avión avanza, el vuelo de la nube se sigue, se sigue desplazando. Mira, tíralo de nuevo. Mira, mira, tíralo normal. Cuando el avión pasa, mira, la nube se sigue, la que está más pegada todavía al cuerpo principal de la nube, comienza a tener una separación con la parte, está dividida en tres pedacitos. Se sigue desplazando. ¿Sabés qué? Felicitaciones si es que esto es un invento y si es que no, una prueba más de lo que todos ya sabemos. Vamos al otro en Bolonia, flotilla de ovni. Dos tipos de triángulo. Como decía mi mamá, las tres marías, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿También hay en el mercado? Ah, no me acuerdo de otra cosa en realidad, que decía, tres señoritas, tres corazones, la que está al medio está sin calzones. Es una ronda, ¿qué va? Es que es un hombre, es una ronda de niños nomás. ¿Esto es en Italia? Sí, sí, ahí está. Ah, en Italia, claro. En Italia, en Bolonia. Y vamos a ver uno más, porque ¿saben qué? Este risotto, uno no te espera, así que uno tiene que darle cuando corresponda. Y este con forma de cruz en Rusia, señores. Es un avistamiento y tenemos muchos más para mañana, porque se vienen, están en la vuelta de la esquina. Mira, para cruz. Mira, alguien podría decir, se ve muy parecido cuando vienen los aviones en el aeropuerto. Absolutamente. Y cuando, por cosas de la atmósfera, se desplaza parte de la luz, porque se crea un efecto de lupa, sobre todo cuando hay neblina, porque las gotitas de agua crean como una pequeña lupa, ¿te das cuenta? De hecho, es por eso que no es muy recomendable regar muy, muy, muy temprano. Es mejor regar de noche en las casas, porque cuando sale el sol, por la dirección de la luz solar, en las gotas de agua del rocío se crea como una lupa y quema el pan. Claro. Es cierto. Sí, señor. Oiga. Pero mira, fíjate que ahí son dos. Sí. Ya, pues. Pero sí, pero no, miren. Pero esos son muy iguales, fíjate. Y tienen, no sé, este me amerita más duda. Es un avión llegando al aeropuerto. Pero sí, pero serían dos pollos. Mira, hay uno que está un poquito más al lado. Eso sería bastante regular, eso sí, ¿eh? Y hay un sitio donde van a caer todos estos videos de los últimos avistamientos, en este caso de junio, o esto... Oye, como nunca antes, eso sí, testimonios de gente vinculada a la Fuerza Aérea de cierta parte del mundo se están dando la autoridad. O sea, y permiso y autorización para poder hablar de estos asuntos. Antes era secreto, ultra secreto. Y de hecho, claro, había un protocolo para no informar. Oye, tú lo veis con uniforme, se irá retirado. Ahora, ojo. Miembro activo. Sí, hay que entender algo. Ese protocolo de no información, sobre todo los que manejan torres de control, no tiene que ver tanto como, oye, esto, tenés que mantener ese secreto, sino que es tanto el papeleo que hay que hacer, que ya reconocen el fenómeno y prefieren obviarlo, porque si no tienen que empezar a exigir explicaciones. Bueno, porque un objeto que no está donde corresponde parece espionaje, parece intrusero y todo lo demás. Bueno, amigos míos, mañana Brasil, Estados Unidos, Veracruz, Reino Unido, viejo, en Argentina también los últimos avistamientos en distintas circunstancias, algunos espectaculares.